¿Qué le asusta? Nos estábamos vendiendo ahí en lo ajeno. Sí, porque estamos tan en su vida, digo, en lo elevado. Vaya, ¿cuál es su nombre? Rosa Marina Santa María. Vaya, Rosa María Marina Santa María. ¿Así es? Rosa Marina Santa María. Rosa Marina Santa María Marroquín. Rosa Marina Santa María Marroquín. Sí. Casi todo llame. ¿Usted vive aquí con cuántos más? Yo sola. ¿Usted sola? Ok, entonces su casita está hecha de lámina viejecita. ¿Y de arriba se le moja también? Sí, solo media docena de lámina le pude poner el cabal donde yo duermo. ¿Dónde duerme usted? Todo se llueve. Todo se llueve. Sí. Ok. Entonces, ¿de dónde era usted originalmente? ¿Qué dice que hace como dos meses se vino? ¿O tres meses? Ya vivía posando con mis hijas allá arriba. Ah, ok. Como ella alquilaba una casa allá y allí vivíamos todas. ¿Pero aquí mismo en Número? Sí, allá llegando a la salida. Ya más arriba. Estaba en las casitas más bonitas, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y ahora usted vive aquí solita y prácticamente cuando...? Sí, prácticamente es mejor estar solo. Sí, pues sí. Porque siempre he estado arrimada con mis hijas. Mi marido me dejó con mis hijas tiernitas. Pero gracias a Dios mis hijas ya están grandes. Ya son mayores. Hay que dejarlas para usted que hagan su vida. Sí. Vaya. Cada quien tiene su hogar porque ya todos tienen. Exacto. Sí. No sé qué, me quedé sola. ¿Y se puede entrar ahí? De hecho. Vaya. Vamos a ver. Es de mano, es de mano. Ya vale. Ay, qué lindo. Es un monito. Vamos a sacar a la hija. Ah, sí, está bien pequeñita usted. Sí, es bien pequeñito. Fíjese que ahí le van a echar la luz. Y aquí se le mete el agua, me imagino, cuando llueve con viento. Sí, se me mojó a la ropa, se me mojó, ¿vieron? Como no lograr cubrir el día adentro. Solo las seis pliegos puso, logró ponerlo. No, seis milita. Y este volador es muy bueno para esto. Ah, sí. Porque esto te defiende muy bien. Ah, aquí son el mayores que otro tipo de... Este es con la fácil con lo que le ponen a los carros. Pero, ¿será que son caros? Yo creo que sí. Más que el nylon. Sí, porque... Pero sí está bien rota la lámina de sus paredes. Igual que mis dientes están camas. Estas cositas ni son mías, son de mi hija que se acaba de venir. Se vinieron y se trajeron sus cositas, ma. Porque estas cosas sí no son mías. Yo no tengo nada. Yo con leña, todo sí. Porque estoy toda montonada aquí, porque hasta las cosas de ellas se me han venido a montonar aquí. Hasta los mangos les trajo. Buschando los mangos está ella. Y todas las cosas se las trajo de la playa y aquí me las vino a meter. Ah, ¿su hija vendía también ahí? Sí. ¿Y sacaron a todas las champas? De las champas ya han quedado. El problema es que no entra turista porque como han cerrado allí... ¿Y ustedes qué vendían? ¿Quién les van a quitar ustedes todas? Nosotros vendíamos comida, coctelitos y gaseositas, todas las cosas líquidas. Quizá un poquito, pero vendíamos, cada una iba. Sí. Y hoy nada. ¿Y iban a botar todas las champas? A saber si las irán a botar. No les dicen nada, si los salimos o no. No los corren tampoco, pero ahí los caminan. Pero ya está, ya hay un cerco, dicen. Las camas encerradas porque no entran ni carro, ni a moto, solo caminando dentro la gente. Algunos entran, algunos turistas entran, pero no todos, porque donde miran los policías se asustan, solo van a vuelta y se van. ¿Y todo el tiempo están las policías ahí? Todo el tiempo están ahí, ahí han puesto un puesto, los de medio ambiente ahí están. Ah, medio ambiente. Sí. Bueno, entonces andamos viendo a Santa María. Santa María. Santa Marina. Marina. Marina Santa María. Marina Santa María. Marina. Andamos viendo si es posible hacer una ayuda de láminas. Así de que tal vez pasan los muchachos un poco más adelante haciendo como un censo para ver con cuántas láminas se le puede ayudar a usted. Para que pueda mejorar su casita. Porque si. Para que mi tiente ya no hay láminas. ¿Cómo? Tasticada. Ajá, en cabal. Y ahorita empieza a llover y se me metió el agua en todo esto, porque como tiene hoyos la lámina. Sí. Va para peor. Ajá. También la que le agarran un pleno yendo. No, 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 no. De todos lados, de allá para acá se le moja por allá, y si viene acá se mete para acá. Aquí si me azotaduro está. Sí, sigue pegado. Sí, sigue pegado. Sí, sigue pegado. Toda la ropa se me mojó. Mira, voy a decir como cuando llueve demasiado y a la vez viene con norte, no se siente feo. Bien, porque sacude el aire, sacude para adentro y aquella noche que llovió a un ladito me puse ahí sentada. Yo me imagino que tal vez ni han de dormir, va del temor en ruedas, ¿sá? No, obviamente que no. Y como mire, pues la casita yo la hice amarrada con alambre, está, mire. Usted la hizo. Usted la hizo. Sí. No, mire, la señora. Y cómo hizo para subirse hasta arriba y clavar todo. O sea que. Con una escalera me subí amarrada, no, y no está clavada, toda está. Sí, amarrada, está cerca. Todo ese alambre de amarre, o sea que no está bien fijo, como con alicato. No. Bien, yo lo sacaba para que sacara un poquito pero al contrario, clavar no podía arriba. Uy, Uy, usted misma hizo su propia casa. Pues sí, porque como decían que iba a venir alguna ayuda, entonces dije yo, yo voy a irme, que sea así. Para ver si logra la luz por lo menos, ¿verdad? No logra la luz, aún en el primer censo no he salido yo. En el primer listado. Ah, ok. Ya pasaron. Ya pasaron, es cierto. Por eso es que estamos viendo que varia gente está haciendo su casita usted. Sí, por las ayudas. y aquí nueva casita mira allá nueva casita allá nueva casita allá allá está otra y aquí hay salida para la playa usted vamos por aquí a la calle de allá ok gracias qué rico está ahorita si esto está bonita así quedaría una casa una casa con lámina nueva pero es solar de seguro otra a ver quién gana a mesas lo que sí yo le dije que si necesitaban también estaba pero pero hasta mañana porque mañana pero si nada toma pero la pregunta es si estos terrenos tienen dueño o qué onda porque yo ya por ejemplo digamos aquí está solo entonces empiezo a limpiar eso es lo que no se sabe pero es que esto peligra porque si no se sabe imagínese alguna gente viene y hace su casa del blog y el tiempo lo vienen a sacar la cosa va a quedar solo por el estado no se va a meter a meter un proyecto un proyecto así en una propiedad privada pero hay que ser público no tal vez no público pero tiene que tener tiene que ver algo exacto pero acuérdese que la señora la señora pasada dijo que la señora que era de ahí el terreno le dio le regaló el terreno entonces prácticamente ya es de ella yo me imagino que están como aquellas tierras de allá que si habían dueños y adentro de las mismas propiedades habían otros dueños o sea le habían finateado como finateado por eso es que hay así pero aquí nuevas casas de todo esto de que nuevo esa es progreso aquella se ve que nueva de nylon si aquella otra ya vio ah vaya cual si es puro 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 plástico déjame 3 pero está bonito bien verdesitos y hojas a mí me gusta ver eso ay a mí también allá hay más casas nuevas cuáles ¿cuántas placentas quieres que tengas ahí? ahí yo le pongo cuatro más más de cuatro no lleva unas cuatro y media ahí sí, como cinco quizás quiero ver una dos tres cuatro como seis vamos si si es que todo esto va a haber va a haber energía eléctrica eso es bueno puro puro plástico y lo malo de eso es que cuando ya le empieza a pegar sol y agua se tuesta se pudre y ya no sirve ahí se mete el agua cuando está lloviendo por los lados arriba y por abajo pero porque la tienen bien bonita buenas 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 es que todo está aquí recuerdo que nos trae usted esta es la calle la principal sí es la calle nueva sí, es la calle nueva ahí van a hacer hoy para los puestes no hay figuras allá sí han raspado va que sí va a pasar la máquina han raspado y han planado ajá porque todo esto de aquí no es como le puede decir que estaba solo eran callejones normales hoy son calles sí hoy son normales sí cabal y aquí la calle ya mandaron para acá ajá usted es de primero que no se le diga nunca sí miren vinieron los de la calle estuvimos apagando el incendio de esta entidad y terminamos por allá apagando ¿y hubo incendio pues? sí ¿cuál? ¿cuál? no, ve si ya estaba encendiendo ya ¿y de fuego era? sí ¿sí? jajaja no, ve agua esta vista loca miren con aquella casita pues ¿aquellas son nuevas Filimon? sí Lázaro es Lázaro es Lázaro ¿como Filimon le dicen? no, es Lázaro es Lázaro es Lázaro Filimon es el cristo de la... ¿cuándo le he contado a Filimon? pues Filimon es el patrero vamos vamos ¿y en todas esas vive gente Filimon? sí vamos todo eso ay, le gusta ay, le gusta ay, le gusta la bota jajaja ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? pechuga y frita pechuga y frita ¿quién sabe, Pechuga? no, pues sí están en la jugada, camarada sí quizás sí iban a ver en casa iban a ver en casa y gente también, va a ir para animales pero ¿qué están haciendo? y allí vive gente así sin nada así sin nada y cuando llueve ¿qué hacen? mire el puertito está en la... ay, ese es el puertito pequeño es que son de las caras por la... sí como... han... hemos oído escuchar de que el proyecto está en vigencia, entonces y como se le pasa la instalación los proyectos pues sí, gratis hay gente que se está viendo por acá para alguna sí otra casa nueva ahí si nosotros hacemos la lámina también como gente nueva también se va a... a beneficiar los que no tienen lámina ajá, los que no tienen o que empiezan a hacer chocar allá está otra casita bien... humilde tal de aquí y es uno que vi ahí al minutero ajá ese es el minutero ya está en terreno mire como ve cuántas casas pero te lo hay y cada vez pasa a las calles sí, cabal, está bien y allá está otra ¿de qué? ¿de qué? cuando... cuando... así me pidieron oficialmente mi novia ajá sí, ahorita son más de 60 sí, ahorita son más familias mire acá aquí usted no aguantaría esto, mire todo el camino no, andar así a chuña no yo no aguanto yo no aguanto todas las piedritas se me meten ya y yo no aguanto sí antes podíamos, ¿verdad? antes sí no puedo, don Jonas ya no puede ya la piel se ha hecho insensible ¿qué? es que la gente de ciudad ¿ya vives de ahí? sí